Ella actualmente en el palacio está, con su cabello oscuro y su púrpura vestir Mientras él dentro de ese palacio está, con el abanico dorado y la noche azul En el sartén que vemos la luna se refleja ahí Si la luna es capturada, el abanico está allí Ella actualmente en el palacio está, con su cabello oscuro y su púrpura vestir Mientras él dentro de ese palacio está, con el abanico dorado y la noche azul En el sartén que vemos la luna se refleja ahí Si la luna es capturada, el abanico está allí Miro fijamente esos ojos carmesí, cuando sacaste ese cuchillo enfrente de mí Alguien que ha nacido con deseos de matar, será capaz de esa doncella de ponerle fin Miro fijamente esos ojos carmesí, mi cuchillo plateado su garganta cortará Pero ahora su respiración yo detendré, un cuerpo desquiseado cantará en ese lugar En el sartén que vemos la luna se refleja ahí Si la luna es capturada, el abanico está allí Mientras se escucha esa melodía lunar, esa espada plateada en el aire girará Es mi propia sangre la que corre sobre mí, se escapa de mi cuerpo como una hermosa flor Mientras se escucha esa melodía lunar, esa espada del aire girando está Él pierde la sangre que lo tiene sin parar, un cuerpo desquiseado canta en aquel lugar Obedeciendo entre la luz y la oscuridad, ese olor a sangre es un cienso frente a mí Un reflejo oscuro que está del fin, un sello, y un cuerpo desquiseado que canta en ese lugar La luz en la luna frente a mí, brillando está Esa luz tan tonta en locura se convertirá La luz en la luna frente a mí, brillando está allí La luz en la luna frente a mí, brillando está allí La luz en la luna frente a mí, brillando está allí Gracias.